Como cuando tú has atacado de las dos torres y no te ha tocado ninguna Le gané, por una corona, a 5 segundos de que termine, ¿sabes? Voy a compartir esta partida, me gusto Compartir Gigi, por fin, por fin me pasa esta cosa, esto me tomó un montón de intentos 1247, tengo que sumar, calculadora, eh, 1247, 1247 Pero esto me entiendo legendaria, o sea Te temo Y voy ahorita a tomar los del copiable, porque tengo un copiable para esto Más 501 1247 Más 501 1748 Pero es otro 1748 Borramos el copiable Y ya está